68 derrames petroleros se han contabilizado en Venezuela este año. ¿Qué se sabe sobre esta situación? El Observatorio de Ecología Política ha registrado los desastres ambientales y asegura que estos derrames no han sido atendidos por petróleos de Venezuela, lo que tiene como consecuencia que estos accidentes afecten ecosistemas e incidan en la salud, alimentación y dinámicas de trabajo de las comunidades donde ocurren. Desde el año 2016, PDVSA no ofrece informes sobre la cantidad de crudo derramado y las actividades de limpieza, control y recolección.